Sea todo Digifan, bienvenido a un nuevo vídeo de Digimon en el canal Los Archivos de Ishi. Yo soy Koshiro Isizumi y estrenamos los digianalizadores de los Digimon de nivel BB-1 con Kurimon, quien es la forma BB-1, valga la redundancia, del protagonista indiscutido de Digimon Ghost Game, es decir, Gamamon. Con este vídeo comenzamos con los analizadores de los Digimon que son importantes o relevantes en este anime, como ya os dije que haría en el digianalizador de Chamblemon. Bien, empecemos con el diseño y es que al igual que prácticamente todos los Digimon de nivel BB-1, el diseño de Kurimon es sumamente simple. Básicamente su cuerpo es esférico, de color blanco con algunos toques de color rojo y posee en el centro un cuerno así como una especie de aleta. No sé exactamente qué es eso que sobresale en su cabeza, pero a partir de ahora lo llamaremos aleta o cola. En lo referente a la etimología de su nombre, este se compone de dos palabras. Kuri, que es la abreviación de la palabra japonesa Kuri Kuri, que hace referencia a algo grande y redondo, y Mon, que es la abreviación de Monster, que es monstruo en inglés. Por lo tanto, la traducción literal de su nombre sería algo así como monstruo grande y redondo, aunque bueno, grande grande precisamente no es. A la hora de clasificarlo como Digimon, tenemos que Kurimon es de nivel BB-1, como ya os he dicho anteriormente, al igual que Digimon como Botamon o Punimon. Es de tipo Limo, al igual que los hermanos Zenimon y Kokomon, y como es un bebé, no tiene atributo. Su debut se realizó en el año 2021, es decir, el año pasado, en el Vital Bracelet Digital Monster en su Dink Card de Gamamon. La entrada en su perfil oficial nos dice que Kurimon es un Digimon bebé que tiene un solo cuerno en su frente, así como una cola o aleta en su cabeza. Kurimon tiene tanta energía que, ya incluso cuando se encontraba en el Digitama, este se movía enérgicamente, no dejando de saltar, por lo que es posible averiguar si un Kurimon está por nacer de un Digitama con solo observar si dicho huevo es demasiado activo. Se ha descubierto que, una vez que un Kurimon sale del cascarón, no deja de moverse de un lado para otro. Al igual que muchos otros bebés, el cuerno y la aleta presentes en la cabeza del Kurimon son blandos y, aunque aún no puede usarlos para pelear, los usa para mantener su equilibrio y para protegerse de su entorno mientras se desplaza dando pequeños saltitos. Como es habitual en los Digimon de esta etapa evolutiva, Kurimon tan solo dispone de una técnica de combate que se llama Awa, con la que lanza burbujas desde su boca. En materia de su árbol evolutivo, hasta el momento se ha demostrado que el único Digimon en el que puede evolucionar Kurimon es en Gurimon, la forma BB2 base o convencional de Gamamon, de quien, por cierto, ya le hice un Digi analizador hace algún tiempo. En lo referente a sus apariciones, aunque Kurimon es un Digimon de la generación de Digimon God Game, aún no ha aparecido en dicho anime, aunque seguramente termine haciéndolo tarde o temprano. Por el momento tan solo ha aparecido en el Vital Bracelet Digital Monster en su Team Card de Gamamon y en el Vital Bracelet VE en su VE Memory de, también, Gamamon. Asimismo, a modo de cameo, ha aparecido en las cartas BT8001 y ST1201, ambas protagonizadas por su evolución, Gurimon. Y nada, hasta aquí el Digi analizador de hoy. Sé que ha sido más corto del habitual, y eso que los Digi analizadores suelen ser vídeos cortos, pero es que este Digimon tampoco da para mucho. Así que por aquí nos despedimos por hoy, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, muchas gracias por apoyarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Cosirizumi, cambio y corto.